Es una versión reducida, sintetizada de todo lo que es la carrera de diseño y decoración de interiores, va brindando todos los principios de composición, no adentra, no profundiza tanto en algunos conceptos más específicos, más complejos acerca de la conceptualización y demás, sino que va enfocado hacia esas pautas de una aplicación práctica, de pautas de una aplicación más específica y más puntual en muchas de esas soluciones y de esos detalles. Inicialmente se recomienda que la gente que tiene ese gusto por realizar combinaciones a nivel del espacio, a nivel, por ejemplo, de combinar mobiliario, combinar texturas, combinar colores, sin duda está relacionado con todo lo que es el tema de resolver el espacio, de ambientarlo, de darle esa calidez, de darle esa sensibilidad que inclusive hoy en día se requiere, porque tenemos muchísimos espacios que se están desarrollando de una manera muy genérica, se desarrollan unos espacios que son muy típicos, se desarrolla por ejemplo un condominio donde todos son iguales, una oficina donde los cubículos son muy parecidos, entonces el primer perfil de la persona que puede interesarle son las personas que están relacionadas con todo el mundo del espacio, o que quieren relacionarse con eso, pero que les gusta poder combinar texturas y colores para ambientar. Tenemos casos también donde las personas que están relacionadas con los bienes raíces, también es un público que es muy atractivo esta certificación, porque les permite organizar el mobiliario, organizar la decoración de un espacio que está para la venta, por ejemplo les permite donde acentuar colores, donde acentuar iluminación también, donde por ejemplo reducirla porque tal vez no es un potencial, entonces toda la idea que brinda la certificación son herramientas prácticas para este tipo de día a día que se desarrollan en la calle. Como lo comentas, la primera herramienta siempre es el papel y lápiz, es verdad que es donde se plasma la creatividad. Otra de las herramientas que podríamos decir es el teléfono, en vista de que hoy en día tenemos allí una cámara fotográfica, tenemos videos, porque algo maravilloso es poder tener el registro de diferentes vivencias, de diferentes espacios que se hayan visitado o que se estén visitando, la computadora donde permitan los programas para poder modelar. Aunque en la certificación, como lo comentaba, no se profundiza tanto en el modelaje y en la implementación de la técnica más precisa, más amplia, más compleja, pero sí se comienza a generar un acercamiento. De bienes raíces ahora están buscando mucho decoradores, empresas por ejemplo también inclusive hasta de lo que se llama hoy visual merchandising también, las tiendas también, porque da los principios que se requieren, y a nivel de abrir su propia oficina, de generar emprendimiento y demás, se desarrolla la posibilidad de poder dar el asesoramiento, de poder vender el servicio. Hola, mi nombre es Carlos Esteban Quesada y te invito a ser parte de la Escuela de Diseño Interno de la Universidad Creativa.